Welcome to the Remix Hemos sido llamado Llegó la hora del cumplimiento Michael Pratt J Khalil El Dinámico Indiomar El Vencedor Baby Naughty ACR El Instrumento This is the Blessed Remix Llevale el mensaje de la salvación Es nuestra misión Que no nos falte la revelación Oh na 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 Palabra de vida es lo que tengo Esto es de violentos Y dejo claro que aquí somos Los instrumentos Los instrumentos Hemos sido llamados Altamente preparados Vení para otra y haremos sido enviados Oh… Con una misión enfocada Darte muerte es el que ha sido llamado Altamente preparado Me dispara otra y haremos sido enviados Oh… Con una misión enfocada Esta vez vengo directo para hablar de claro que represento Aquí el Dina hace su entrada, remix del instrumento Jesús Cristo anda conmigo, lo que quiera lo consigo La clave de esto es lo que canto, yo mismo lo vivo y te digo Un consejo pa' que llegue a viejo Si quieres conquistar, mírate en el espejo Espejo es la palabra de vida, la misma que te da la entrada También te da salida, sígueme ya Te dejo claro que porque tengo estilo No me garantiza que yo llegare a mi destino Sin eso, lo que quiero es que cuando yo pise Me alumbre su luz, ahora dime que es lo que quieres tú Sin al dar guitarima, predicamos un grito que vos A través de tu cocina, el mensaje te lo digo Es suelta la puerta, diciendo ven conmigo Yo que juego como el combo que el llamado respondimos El prazi, a mí me llamaron y mi respuesta fue M aquí Vamos a trastornar al mundo y empecé por manate Tengo la sal pa' sazonarte, la luz pa' alumbrarte Y al ritmo que nos movemos vamos a terminar en Marte Tú no lo entiendes lo que aquí se aproxima Y es que esta generación vive mirando pa' la cima No hay metas inalcanzables, aquí todo se proyecta Mochamos al pecado con tan solo una recta Tenemos el calibre y ya somos libres Y siempre que tiro hago que el género se equilibre En combinación con SR el instrumento 1000% gracia y 100% talento Oh yes, mi llamado cumplo con dedicación Enfocado y caminando con Dios en mi corazón Triunfante en victoria con autenticidad Impresionante, su gloria de ciudad en ciudad Sabemos bien quién somos y a lo que hemos venido Y su majestad nos habla de identidad Va a combatir al enemigo Sabemos bien quién somos y a lo que hemos venido Y su majestad nos habla de identidad Va a combatir al enemigo Fue escupido, castigado, pero nunca derrotado Siempre mantuvo enfocado en cumplir con su llamado Quita el dedo, esencia, todo lo que abunda va en pecado Pero si estás helado, pues dé a los mantecados Y la nevera, te habla la voz de la nueva era Y Dios era el vencedor de azote Todas las cartucheras se acabó la espera No pongas reversa en la carrera Capiré para atrás que nada me espera Me da flojera con aquellos que quieren que quiera Lo que ellos tienen y fuera Lo que a ellos se les ve por fuera Jamás si nunca voy a hacer lo que era Y si este evangelio fuera voceo El diablo ya fuera mi pera El remix con Michael Pratt Con el R el instrumento haciendo cambios en el movimiento Eso le sumo a J Khalil Y a Cristo va con mi Bill Y con Baby Norey de Dios Desde el vientre de mi madre Una caña a mi lado con hilo al diente La vestimenta de un guerrero y un barco potente ¿Por qué? Yo vine a pescar gente No sé, si tú me entiendes me comprendes Te contaron, no te mientes Toda gloria es pa' lo omnipotente Antes de grabar se lo digo a Choco siempre Es fiel conmigo Escucha el tema y entiende Cada vez que yo hablo desciende Diferencia en mi vida por lo tanto siempre hay No dependo de la fama, de los tunis, de los likes Es momento de dejar todo lo malo que ha pasado Confiando en nuestro Padre cumpliendo ese llamado El instrumento Hemos sido llamado, si llamado, preparado Si preparado, enviado Si enviado, respaldado Por Jesucristo que siempre está a mi lado Me entierran, crezco a las migas A mí no me detiene ningún diablo pa' codigas Sé quién soy, he sido llamado en este tiempo Bienvenidos sean todos al remix del instrumento Sabemos bien quién somos Y a lo que hemos venido Porque su majestad nos ha dado autoridad Para combatir al enemigo Sabemos bien quién somos Y a lo que hemos venido Porque su majestad nos ha dado autoridad Para combatir al enemigo Llevamos el mensaje a cada rincón De toda nación Que no se queden sin la salvación Esa es la misión Porque llegó el cumplimiento Este es el momento De entregar tu corazón Te lo dice el instrumento Hemos sido llamados Alcamente prepagando De disparado, apagaremos sus enviados Con una misión enfocado Darle fuerte al regalo Hemos sido llamados Alcamente prepagando De disparado, apagaremos sus enviados Con una misión enfocado Darle fuerte al regalo Chris El sonido Segue El cirujano Michael Pratt Oye Indio Man Estamos operando en el ministerio King to play El instrumento El antídoto El antídoto Antídoto music Oye, nosotros somos los poseedores del verdadero antídoto Una gota de su sangre Los de la Fórmula Music Group Oye, recuerda que Cristo te hizo un llamado Responde a él como lo hicimos nosotros A predicar la palabra Mauel El de la Fuerza Aérea Una nana Ey, ho, Dani Hemos sido llamados A impactar A hacer la diferencia A llegar al corazón El de la Fuerza Aérea 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 El de la Fuerza Aérea